El Master D-Learning, de alguna otra forma, es una titulación que busca responder a una gran pregunta. Esa pregunta que todos nos hacemos de cómo deberían ser esos nuevos entornos de aprendizaje. Pues justamente para poder llegar hasta allí, necesitamos crear nuevos modelos que logre integrar todo el impacto de las TIC en los nuevos procesos educativos. El plan de estudios no solamente abarca el desarrollo de competencias a través de lo que es el uso de las herramientas tecnológicas, sino también está enfocado a lo que es los modelos pedagógicos, a la creación de nuevos modelos pedagógicos y también teniendo en cuenta otro tema importante que tiene que ver con la accesibilidad universal. Las salidas profesionales están enfocadas principalmente a lo que es diseñadores instruccionales, que aportan a lo que es la formación o al diseño de nuevas propuestas formativas que integren el uso de las tecnologías. También en lo que son la creación de nuevos aplicaciones, de productos, de servicios que estén enfocados a lo que es los procesos educativos y cualquier persona que desee innovar dentro de su modelo pedagógico. Justamente ahora el e-learning es una tendencia mundial y que no solamente los vemos dentro del campo educativo, sino que lo vemos en cualquier otro ámbito, a nivel de empresa, a nivel de consultoría, de procesos. Yo creo que actualmente el e-learning es el futuro. Si deseas convertirte en un agente, en un agente de cambio, que desea emprender acciones que impacten a nivel de los procesos educativos de futuro, este es tu titulación, este es el máster que es para ti.